Hola a todos, aquí estoy grabando el nuevo disco de mi gran amigo Johnny, Canelita. Espero que os guste, que disfrutéis mucho y la verdad que tuvimos la oportunidad de que el flamenco nos uniera y de verdad escuchar esta voz que llevo dentro, que os va a gustar mucho junto a mi gran amigo Johnny y que disfrutéis con este nuevo disco. Un beso muy fuerte y ole mi canela. ¡Olé! 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 Gracias por ver el video.